En breves momentos, conjuntamente con las comisiones de ética del Senado y Cámara de Representantes vamos a radicar un proyecto de ley donde se modifica la Ley 668 del 2001 con el fin de fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción en este país a través de dos mecanismos. Primero, un compromiso de todas las entidades del Estado, del Gobierno Nacional, por supuesto del Congreso, de la República y la previa a la conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, que es el día 18 de agosto se realizarán una jornada de una semana completa de rendición de cuentas para que las entidades del Estado le cuenten al país qué vienen haciendo y qué van a hacer por la lucha contra la corrupción. Este es un llamado que estamos haciendo a todo el pueblo de Colombia, especialmente a los jóvenes de nuestro país que tenemos que ponernos al frente para luchar contra la corrupción que campea desafortunadamente en todas las instancias del Estado.